A ver este carro. Más para bajar, me comencé a cantar, hoy a lo que tú no sabes firmar, eso de pronto quería brillar. Hoy a la que vivía, la que sentía, con todo el vuelo, feliz de vida. Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció, con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción. Hoy a la que vivía, la que sentía, con todo el vuelo, feliz de vida. Y así la música siguió, toda la noche hasta que amaneció, con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción. Y así la música siguió, toda la noche hasta que amaneció, me despedí con esta canción. ¡Gracias!